Y pues bueno amigos, ahora va el turno, bueno mi turno, de cuando yo la voy a maquillar a ella, porque así era el reto, y pues vamos a comenzar. Yo no se maquillar amigos, yo vi que ella empezó, a ver esta cosa, ahora vamos a intentar la base de Cone. Me voy a poner mal esta cosa, porque no se ve. Después sigue la ceja. ¿Quieres con este movimiento? Sí. A ver. ¿Quieres con este movimiento? ¿Quieres con este movimiento? ¿Quieres? Te va a gustar, te va a gustar. Después, las chapas. Bueno, que sea el contigo. Este es el delineador, vamos con el delineador. Ya casi acabamos, ya casi acabamos. Está quedando... No, se quedó bien. Si no es el de gato, es el de araña. A ver. Andale, echate aire. Airedito. Aire. Airecito. Sí, ya ahorita con las enseñanzas. Yo no sé, lo siento muy grande delineador. No, se quedó bien. Aquí en los tutoriales se los hacía grande. No, no puedo ni abrirlo. Entonces ahora sí que... Las historias, a ver. No sé qué, ojo abajo. Ay, tienen un derecho. ¿Qué? Ah, esa va en el derecho. Esta va en este, entonces esta va en la de acá. Ok. Esta es la 5 más caída que la de acá. El que es el que no vimos. Esta ya se despegó tantito. Bueno, el pido ahorita, porque si no se va a arruinar el maquillaje perfecto. Ahorita. Ya nada más falta el labial. Ahorita. Yo creo que un morado iba a ver bien. Porque es que te puse sombra de morado. Bueno, pero sé cómo hacer. Pero no, yo creo que es morado. No, un rojo. Un rojo no traigo. Mmm... Esto es morado. ¿Lista? No. Una. Ya, ya. A ver, cierra los ojos. No. 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 ¿Por qué mi ceja la hiciste así? No. Pero sí quedó. Ay, no quedó tan mal. Esto está mal. No, pero sí quedó bien. ¿Por qué? No, pero los labios... Más o menos. Quedó... Las chapitas también quedó. Ve esta pantalla. Las chapitas también. No, no, no. No te ves mal. Quedó bien para mí. Ay, sí me quedó bien. ¿Por qué está igual que a tu? Es esa cosa que yo vi. Se me pegan los ojos, espérate. Y pues bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, no olviden darle muchos me gusta por el maquillaje que les hice. No, 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 no. Quedó muy padre. La verdad sí quedó padre. Díganos aquí abajo en los comentarios qué tal me quedó. Del 1 al 10 califíquenme. Y también no olviden suscribirse acá bajito en el botoncito rojo. Activar las campanitas de unos casos. Activar las campanitas. Activar las campanitas. Ven las aplicaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba video. Y si gustan seguirnos en nuestras cuentas de Instagram se las voy a dejar por aquí. O por algún lado de la pantalla. Nos vemos en un próximo video. Y gracias por venir. Adiós.